¿Sabes qué? Lo que me preocupa es el actual enamoramiento con las emociones. Bueno, en realidad no es una sorpresa y no es difícil entenderlo, porque las religiones conservadoras, por lo menos muchas de ellas, han estado bajo una sombra fría de formalismo que necesita aliento de vida. Y una religión que no es viva no alcanzará a mucha gente. Y esta generación está cansada del sofocamiento. Pero por otro lado, si la gente solamente pregunta cómo se siente y poco coinciden con las Escrituras, ¿no están entrando en un terreno peligroso? Si hubo alguien que estuvo lleno del Espíritu Santo fue Jesús y los apóstoles, y no se menciona tales cosas. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser conducidos y guiados por el Espíritu enseñados por el Espíritu, movidos por el Espíritu a seguir toda la verdad de Dios. Por otro lado, en un mejor sentido de la palabra, el ministerio de Jesús sí era sensacional, tan espectacular, tan absolutamente único, que aún sus enemigos desde entonces han intentado eclipsarlo. Jesús tenía todo el poder del Espíritu como nadie lo tuvo o ha tenido desde entonces. Jesús tenía el Espíritu, el poder del Espíritu sin medida, como nadie lo ha tenido. Y Juan el Bautista dijo de Jesús lo que dijiste en San Juan, capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús nos enseñó algo acerca de la obra del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo haría en nuestras vidas. Veamos en San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Escucha esto, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nota que no dijo, cuando el Espíritu Santo venga, sabrás que has recibido toda la verdad. No. Él dijo, os guiará a toda la verdad. Todavía hay una verdad para aprender y recibirla en la vida. Desafortunadamente, amados, están aquellos que creen que una fuerte experiencia emocional, como pasó con Robert Smith, significa que han llegado a toda la verdad y que no hay ya por qué estudiar o investigar más. Recuerda este versículo de Proverbios, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero resulta que algunos ya no están más interesados en la verdad una vez que han recibido una experiencia emocional. Pero podemos ver que esta es una experiencia peligrosa. Debemos movernos de la verdad a la experiencia, no de la experiencia a la verdad. Y demasiadas personas, cuando tienen esta experiencia, se detienen allí y dejan de lado la verdad. Pero escucha, Dios nunca nos da una experiencia para dejar de lado la Biblia. No. Y el Espíritu de Dios, esto es importante, nunca nos dará una revelación que de alguna manera contradiga la palabra de Dios. San Juan nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Jesús dijo algo acerca del Espíritu en San Juan capítulo 16. Acabamos de leer San Juan 16. O sea, que la tarea del Espíritu es convencernos de pecado, convencernos de que necesitamos un Salvador. Ahora, si un Espíritu te dice que tú estás bien y que ya no necesitas nada más, que ya lo has logrado, ¿será este el Espíritu de Dios? Nunca. Catalina Marshall oró por el Espíritu. ¿Y qué ocurrió? Mira, ella dice lo siguiente. La primera disciplina que me dio fue un freno para mi lengua. Para otros, el Espíritu puede darles un torrente de palabras para compartir la verdad. Yo necesito la disciplina de no hablar palabras negativas o de desánimo. Por semanas, pasé por la prueba de abrir mi boca solamente para hablar y escuchar del gran maestro. Alto, no lo digas. Cierra la boca. Esta fue la experiencia de ella. Cuando nos rendimos totalmente al Espíritu de Dios, Él nos dará lo que necesitamos. Pero ahora una palabra de advertencia, amigos. Satanás, el enemigo de Dios, está listo para falsificar cada don del Espíritu. Y él puede hacerlo. Un día tratará de imitar la segunda venida de Cristo. Y si esto le es posible hacer, ¿no intentará falsificar los dones del Espíritu? ¿Estoy con esto condenando los dones? No, no, no. A ninguno de ellos. Dios los dio en el Pentecostés y Él los otorgará otra vez a quienes Él elija cuando y cómo Él elija. No es que yo quiero tener este don y ahora tengo este don. No, los dones son dados por el Espíritu como el Espíritu elija. Lo que estoy diciendo es que hay un Espíritu santo y un Espíritu que no es santo. Lo que estoy diciendo es, cuidado con las falsificaciones. Mantén tus ojos abiertos y puestos sobre la Biblia. Y ahora, amigo y amiga, a manera de conclusión, quiero cerrar con estas advertencias. Déjame decirte, para la mayoría de nosotros, el ser lleno del Espíritu santo es una gran necesidad en nuestras vidas. Es el capítulo perdido. Un capítulo que debe ser restaurado. Un capítulo que no debe ser dejado afuera. Muchos de nosotros avanzamos satisfechos en una experiencia rutinaria que no significa nada. Dios quiere que tengamos más, mucho más. Debemos orar por el Espíritu como nunca lo hemos hecho antes. Debemos acercarnos a Dios más de lo que lo hemos hecho antes. Y entonces debemos permitir que el Espíritu decida qué dones desea concedernos. Dios no es un Santa Claus o Papa Noel que necesita nuestra lista. Él sabe qué dones podemos usar de la mejor manera. Él sabe qué dones cuadran mejor con nosotros. Dios, permitamos que Él elija, permitamos que Él venga a nuestras vidas de la manera que Él elija. Tal vez no venga en el viento o en el fuego, o en la luz enseguecedora, o en otras lenguas. Él puede venir con convicción, con nueva verdad, con un freno para nuestras lenguas. Pero gracias a Dios, Él vendrá con un poder sobre el pecado que nunca hemos conocido. Y esto, amigo y amiga, es lo que necesitamos saber sobre todas las cosas. Esto es lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Pero lo mejor de todo es lo que no necesitas esperar. La tranquila presencia del Espíritu Santo en tu vida te dará un nuevo poder sobre el pecado y te hará una nueva persona. Todo esto puede ser tuyo ahora.